La palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón, sanándome en Evenecer. Restauración, Evenecer San Francisco. Gracias hijo, de que ya tenemos nuestro primer libro de matrimonios, dos mejor que uno. ¿Verdad? Usted lo puede pasar a comprar aquí en el lobby y pues va a ser una bendición que usted se pueda nutrir en la enseñanza matrimonial. Creo que nosotros tenemos mucho que agradecerle al Señor, pero una de las cosas que le tenemos que agradecer es precisamente nuestra restauración matrimonial, que no ha terminado, no ha terminado, llevamos ya 30 años, pero no ha terminado. Creo que termina precisamente en que somos llamados a la presencia del Señor. La restauración es constante, siempre tenemos algo más que alcanzar. No debemos de conformarnos con poco, debemos de buscar lo máximo que podamos alcanzar en esta tierra e irnos con nuestras gavillas llenas. No creo que el Señor, al haberle dicho al pueblo de Israel que conquistara Canaán, no creo que su idea haya sido que Israel se quedara con mentalidad de esclavo, sino que tenía que cambiar a la mentalidad de conquistador y solamente los conquistadores entraron en Canaán. Entonces yo creo que ahorita tenemos un pueblo conquistador. Vea, después de la pandemia, todos otra vez acá. Estuvimos casi un año y medio sin congregarnos. Créanme que hubo un momento en que mi fe estaba peleando la buena batalla, por pura fe, creyendo que iba a haber el día en que íbamos a estar reunidos de nuevo. Y lógicamente ganamos la batalla, nos llenamos de fe y ahora estamos todos aquí reunidos otra vez. Y faltaron bastantes, pero primeramente Dios, ya no había espacio tampoco. Entonces era necesario agarrar la otra parte. Primeramente para el retiro general vamos a agarrar todavía la otra parte y vamos a tener el salón de convenciones lleno. Primeramente el Señor, en el mes de junio vamos a tener nuestro retiro general en este lugar. No sé si se sintieron cómodas con el disco, para mí es una gran bendición. Me recuerda muchas cosas este disco. Primeramente me recuerda el momento en que yo acababa de llegar a la iglesia allá en Guatemala y pues mi cuñado Juanito estaba cantando en ese tiempo, él era uno de los líderes de la alabanza de la iglesia y esos cantos que usted oyó hace 30 años, 32 años estaban escuchándose allá en Guatemala. Imagínese usted qué bendición poderlos volver a cantar y de poderlos volver a cantar con gente que ni siquiera había oído los cantos porque no habían nacido, bueno no todos, algunos ya habíamos nacido, pero de los niños que están aquí lindos que usted vio en el altar algunos de ellos no habían nacido y gloria sea al Señor porque queremos trasladarle un legado a los jóvenes. No se trata de poder hacer una generación de jóvenes totalmente diferente a la nuestra y desconectada de nuestra generación porque creo que cada generación tiene cosas lindas que entregarle a la siguiente y yo quisiera que mi generación le entregue a los futuros siervos las experiencias que yo alcancé y que nuestros jóvenes no se desfacen de esas experiencias porque no queremos jóvenes en el altar pues con una modalidad tan liberal que se pierda la reverencia, no creo que querramos eso. Creo que queremos jóvenes con un espíritu pues básicamente juvenil pero con una solidez de doctrina, de enseñanza, de temor del Señor y con la reverencia que el Señor se merece. Es lo que queremos lograr en el nombre de Jesús, el Señor nos va a ayudar para hacerlo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Cristo y los que deseen este libro pues pueden pasar allá al lobby, ahí están las hermanas vendiéndolo y vamos a pedirle al Señor misericordia. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús si usted desea y levante sus manos también si usted lo desea. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor en esta mañana por esta bendición tan hermosa de poder estar todos reunidos en tu nombre. Te ruego que en este altar siempre la gloria sea para ti, que sea la gloria exclusiva y única para ti siempre, que sea tu santo espíritu el que conmueva nuestros corazones, nos enseñe a través de tu palabra y que cada uno de nosotros alcancemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, suplicándote una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, el tema que me toca se llama protección femenina. Tal vez usted dirá, mi hermano, yo vine aquí, pero yo no soy mujer. ¡Gloria a Dios! Pero creo que en la Biblia hay hombres que fueron madres. Fíjese, por ejemplo, Pablo dijo, he aquí, hijos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Imagínese usted este punto tan importante. Tener que un hombre sufrir dolores de parto. Creo que eso no lo hemos entendido nosotros los hombres. No sabemos, ni siquiera nos imaginamos. El dolor más fuerte que he tenido yo es de un cálculo renal. Dicen que se parece, pero no sé. No sé si hay alguna mujer que haya tenido los dos dolores. El del cálculo y el de un hijo. ¿Cuál de los dos es más fuerte, hermana? Los dos son fuertes. Va, gracias, hermana. Ya me hiciste el día. ¡Gloria a Dios! O sea, que yo ya pasé dolores de parto, hermana. O algo parecido. El punto es que creo que hay una palabra muy importante que hemos venido trabajando durante tanto retiro de damas. Y es que hemos puesto mujeres virtuosas, mujeres de poder, mujeres de decreto, mujeres guerreras. Y una cantidad de declaraciones que hemos hecho sobre cada una de ustedes. Pero en esta ocasión el Señor me habló y me dijo, realmente creo que han llegado a convertirse en mujeres protectoras. Mujeres protectoras. Esa palabra proteger en hebreo se dice zakak, que significa propiamente entretejer como una malla. No sé cuántos de ustedes vieron a sus mamás o ustedes mismas les gusta tejer. Pero qué interesante y qué bonito es ver a una madre haciendo algo para uno. Y uno le pregunta, mamá, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo tu bufanda. Estoy haciendo tu saco. Estoy haciendo tu suéter. Qué lindo es tener esa experiencia de ver cómo se va formando en las manos de nuestra madre un tejido y va tomando pues la forma que ella desea para podernos bendecir a nosotros. Dice también que esta palabra zakak significa cercar, cubrir por encima, proteger, arrojar. Significa una cubierta, defender. Y mi hermano, cada vez que yo me pongo a pensar en una mujer defensora, se me viene a mi mente aquella mujer que defendió a su hijo de las fauces de un cocodrilo. Realmente el cocodrilo había agarrado a su hijo y ella tomó a su hijo y lo rescató de las fauces de un animal de esa envergadura. Al final cuando al hijo le preguntaron, ¿y esas marcas que tienes en los brazos qué son? Bueno, esas son las marcas de las manos de mi madre que no me soltó para que el animal me devorara. O sea, cuando una mujer se dedica a defender, cuando una mujer se levanta en pos de sus hijos, es una fiera, hermano. En el buen sentido de la palabra, con mucho respeto se lo digo, usted es una fiera cuando se dice a defender a sus hijos. Eso es una madre protectora. Y entonces yo quisiera avanzar un poquito más en esto. Y oiga lo que dice Ezequiel 28.16 A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mira que esa palabra, zakak, también le es asignada al diablo. O sea, que así como mamá puede proteger, nuestros hijos se pudieran sentir protegidos bajo una sombra satánica. Ahora, si nuestros hijos se pudieran sentir protegidos, amados, cuidados, bajo una sombra satánica, imagínese qué pasaría si las madres, si las mujeres, si los padres no se dedican a proteger. Si las madres y los padres no se dedican a cubrir, ¿quién los va a cubrir? ¿En dónde se van a ir a refugiar? O sea, a lo que quiero llegar es que todo hombre y toda mujer, por muy duro que sea, por muy frío que sea, por muy calculador y tal vez matemático, y no voy a criticar a los matemáticos, por una persona muy simple en su afecto natural con otras personas, necesita en algún momento un refugio. Hasta la persona más dura necesita donde refugiarse. Hasta el general de los ejércitos de la tierra, en algún momento en que conquista, dijo alguien, la soledad del general es una soledad terrible, porque no tiene el general en dónde irse a refugiar, en dónde esconderse cuando él está afligido, cuando él está pasando por un problema. Es difícil confiar en alguien porque es el general, es el que va al frente de las tropas. Es difícil encontrar a una persona en la cual un general se puede refugiar. Pero todos en algún momento necesitamos un refugio. Qué lindo es estar bajo el refugio del Señor. Porque miren lo que dicen estas versiones, te eché a mal de entre las piedras de fuego o querubín cubierto. O sea, que él aprendió a cubrir porque a él lo cubrieron. A veces la persona piensa que la cobertura es una doctrina de hombres, pero la realidad es que si el Señor cubrió el arca del pacto, si el arca del pacto tenía una tapadera con dos querubines cubriendo los elementos que estaban adentro, es porque al Señor le gusta cubrir, le gusta habernos dado papá, mamá, abuelos, personas que nos cubrieran. Dice, liquide al querub que vigilaba entre las piedras del fuego. Esta palabra hasta acá también significa vigilar. O sea, que puede ser que el querub, que el Señor lo reprenda, puede estar vigilando a tus hijos. Puede estar vigilando en el momento en que tú no vigilas. En el momento en que tú duermes, puede ser que el hijo se despierte y empiece a hacer cosas que tú ni pensabas que tu hijo podría hacer. Y puede ser que el día siguiente le veas la carita de angelito, la carita de querub y en la noche le están en los cachitos. ¿Verdad? Dice, la Dios habla hoy, entonces te eché de mi presencia y te expulsé del monte de Dios y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. O sea, que eran como coberturas espirituales que cubrían otras entidades espirituales. Porque la palabra querubín no significa solamente un ángel, sino que significa un sistema total angélico. Cuando se habla de un ángel, la palabra es querub. Pero cuando se habla de plural, de un montón de querubes, la palabra se utiliza es querubín. Querubín, protector. O sea, muchos ángeles querubes que estaban protegiendo algo. Se vinieron abajo. Imagínese usted qué terrible. Dice también otra versión, te eché a mal de entre las piedras de fuego o querubín que cubre. El ángel que te protegía te alejó de las piedras del fuego. Esa palabra alejarse significa que cuando una persona se aleja del círculo que le protege las entidades espirituales, se toman ventaja porque se encuentra esa persona sola, solo. Dice la palabra de Dios que el que se aísla, su propio deseo busca y contra todo mal se encoleriza. Eso es lo que dice la palabra. Ahora póngase a pensar por un momento en este Salmo 91.4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Ese es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo. Todos nosotros aquí estamos en una dimensión donde estamos siendo cubiertos por la presencia del Señor. Estamos metidos en la presencia del Señor. Y espero en Dios que tú puedas gozarte de esta estancia delante del Señor porque Él quiere bendecirte. Él quiere cambiar el día de hoy tus alas. Dice la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedré a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Hay un momento en el cual la gente no quiere ser cubierta. Hay un momento en que nosotros en la vida misma dijimos, nos queremos ir de la casa. No queremos más, queremos autonomía. Emancipación le llaman aquí. Algunos hasta demandan a los padres y muchos padres están en corte cuando los hijos dicen, me quiero ir de la casa. A los 16 años, como saben que no los dejan, les ponen una demanda a los padres para emanciparse, para irse de la casa. Y entonces es como que la misma actitud de Jerusalén. ¿Cuántas veces, oh Jerusalén, traté de juntarte debajo de mis alas, pero no quisiste? Querías estar fuera de las alas, fuera de la cobertura. Y la realidad es que a nosotros no nos conviene estar fuera de una cobertura. Porque todo lo más santo, todo lo más sublime, lo más precioso del tabernáculo, estaba cubierto. Y todo lo que no era tan sublime, estaba en el atrio, estaba al sol. Entonces, hermano, ¿cuántos quieren vivir en el sol? ¿Y cuántos quieren vivir en la eternidad, en la intimidad de su presencia? ¿Cuántos se quieren perder, deleitarse en lo profundo de su corazón? ¿Cuántos en algún momento pierden el conocimiento cuando están metidos en la presencia de Dios? Cuando se deleitan de estar hablando con Él, de tener una comunión con Él. Cuando se te derraman las lágrimas, cuando estás metido y sentís el mover de Dios en tu vida. Cuando tú dices Señor, háblame y de repente Dios te habla. Pero fíjate que hay otras alas, no solo las de la gallina. Dice, La palabra baten alegres las alas del avestruz. ¿Acaso con el ala y plumaje del amor? Porque abandona a sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. O sea que es sabio y es inteligente cubrir a los hijos. Cubrirlos, 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 protegerlos. Protegerlos, extender las alas. No sé cuántas pueden hacer así. Así, alas que cubren. Pero esas alas tienen que ser proféticas y tienen que ser una actitud de vida. Tenemos que proteger a nuestros hijos porque estamos en medio de una sociedad bastante contaminada, hermanos. Tal vez estamos experimentando el momento más contaminante de toda la historia del mundo. Porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Me cubriste en el vientre de mi madre. Dicen algunas versiones que se las voy a leer a continuación. Pero entonces la primera cobertura que tenemos nosotros aquí en la tierra es la cobertura del vientre de nuestra madre. Esa es la primera cobertura que tenemos. Ahí es donde estamos siendo formados. Yo me pongo a pensar mucho en el tiempo en que mis papás se separaron y en ese momento yo venía en una edad donde tenía muchos complejos. Estaba acomplejado hasta donde usted no tiene ni la menor idea de lo acomplejado que era yo. Y entonces llegué a la casa de mi abuelita y entonces ella dijo este muchacho viene totalmente acomplejado. Lo vamos a tener que descomplejar. ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes han oído esa palabra pero yo es la primera vez que la pronuncio. Hay que descomplejarse. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con algún tipo de complejo que tienen? Pero tienes que entender que llega alguien que te dice que vales. Alguien que te dice que eres estimado, que eres estimado a los ojos de alguien, que para alguien tú vales. Porque el menospreciado David tenía ahí sí que el trato de parte de Dios que todo el mundo lo menospreciaba. Pero el hombre tenía un corazón tan, tan pero perseverante hermano que a pesar que lo menospreció su padre, lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció el rey, lo menospreció el gigante, lo menospreció el hijo, lo menospreció la mujer, todo el mundo lo menospreciaba. A pesar de eso, en medio del menosprecio el hombre se fue levantando. Y creo que todos nosotros tenemos esa experiencia de que en medio del menosprecio como que queremos agarrar fuerza, porque ya Dios nos dio un valor. No tendríamos por qué estar menospreciados. Ya no tendrías por qué sentirte acomplejado a estas alturas, pero si todavía estás acomplejado, has venido a un buen lugar. Has venido al lugar donde el rey del universo dice vales tanto que yo di mi vida por ti. Vales tanto. Así que si alguien te dice que no vales, mejor no le digo a dónde tiene que ir, pero que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice acá. Tú creaste mis entrañas. Fíjese que la palabra entraña significa como también sentimiento, no solamente órganos, sino que también dice este hombre es de malas entrañas. Pero fíjate que también tenemos que conformarnos y entender cómo es la conformación de nuestro ser en el vientre. Y cuando dice entrañas, estamos hablando de epigenética, estamos hablando de que hubo sentimientos sentimientos que nuestros padres nos trasladaron epigenéticamente. O sea, más allá de la genética física, también tenemos herencia sentimental. Y eso está comprobado. Me formaste en el vientre de mi madre. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. No sé cuántos de ustedes quieren bendecir a su madrecita, aunque no haya sido tal vez precisamente una persona muy buena con ustedes, pero esa mujer fue la que sirvió de vientre para que tú nacieras. Bendecimos a nuestro padre, a nuestra madre, independientemente de sus problemas, los bendecimos en el nombre de Jesús. Los que nos formaron. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo porque tú formaste mis entrañas, me tejiste. Tú eres el dueño de mis afectos. Mire lo que dice la versión oro. Tú eres el dueño de mis afectos. Otra versión dice, tú hiciste todo mi cuerpo, tú sabes todo de mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Y en la versión del oso dice, tú poseíste mis riñones, me cubriste. Mira lo que está diciendo la palabra. Mira cómo es que el Señor quiere que estés cubierto. Así que fuera todo complejo, todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero ahora, yo no había visto esto. Usted sé que lo ha visto muchas veces. Yo había visto el versículo, lo he leído varias veces. Habla del nuevo nacimiento, pero quiero enfocarle este versículo en otra dimensión. Observe lo que dice Juan 3, 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? ¿No puede entrar? Yo creo que sí. Porque ahora, ese hombre que quiere nacer de nuevo, tiene una nueva madre, que ya no es su madre terrenal. sino que ahora, ese hombre que va a nacer de nuevo, se va a meter en un vientre que ya no es terrenal, sino que se va a meter en un vientre que es espiritual para ser formado. Me comprendo. O sea, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Yo creo que sí, pero ya no su madre biológica, sino que ahora su madre espiritual. Mire los versículos. La Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Fíjese. La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Esa no engendra hijos de esclavitud, no engendra pecadores. Esa engendra gente libre, libre del poder del pecado, libre del poder de la muerte. Esa Jerusalén es donde está la cuna, el vientre de los espíritus. Y vea el versículo de abajo, el de hasta abajo. Dice Apocalipsis 17.5 Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿a qué vientre vas a ir a dar? No hablemos biológicamente, hablemos espiritualmente. ¿A dónde pertenece tu espíritu? Yo creo que tu espíritu y el mío pertenece a la Jerusalén celestial. Pero hay algunos que practicando la iniquidad se están haciendo hijos de la madre Babilonia, la que trae confusión, la que trae contaminación, la que trae cosas malas a la tierra, la que es guarida de espíritus inmundos y en dónde se volvieron inmundos. ¿Será que en algún momento los habían limpiado y se ensuciaron? Y entonces dice aquí respondiendo Él les dijo mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, si tú estás aquí a la par de un hermano, de una hermana que les gusta la palabra de Dios, que les gusta hablar de ella, que les gusta ser formados en la iglesia, tú estás hablando con la madre, tú estás hablando con el hermano en Cristo y ese es un vientre para ti. Pero si tú te juntas con el chismoso, el murmurador, el calumniador, el juzgador y todos esos, esos pertenecen a la otra madre. ¿Te das tu cuenta del punto? O sea, en la medida de la esfera espiritual que a ti te toque, así se te van a quitar las cosas malas y vas a entrar en una esfera de bondad, de rectitud, de humildad, de pasión por el Señor y qué importa lo que sucede a la par si los demás quieren perderse, pero te importa en el sentido de que tienes que ver si se quieren salvar, porque puede ser que estén en ignorancia. Entonces, no te importa el hecho de que los demás quieran estar haciendo el mal, te importa el valor de las almas que tienes que ir a rescatar para sacarlos de ahí. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Entonces, resulta que habían dos mujeres, una se llamaba Agar y otra se llamaba Sara. Y entonces, Sara no podía tener niños. Y entonces, por ella está escrito esto, mire, porque está escrito regocíjate oh estéril la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, denle un fuerte aplauso al Rey. Entonces, esto es algo bien hermoso porque nosotros o podemos producir hijos de esclavitud o podemos producir hijos santos. Podemos venir y decir, Señor, danos las armas espirituales para que nuestros hijos vayan cambiando cada día, para que se vuelvan cada día más comprometidos contigo. Y mi hermano, no cabe duda que todos los que estamos aquí en el recinto que tenemos hijos ya adolescentes, que tenemos hijos que están ya creando un criterio en su mente del diseño de vida que ellos van a tener, no cabe duda que sufrimos cuando vemos que nuestros hijos no toman buenas decisiones. Ah, eso es algo doloroso para uno. Hermano, ay, pero ¿por qué estás haciendo eso? Porque cuando uno era pequeño iba el niño al precipicio, uno lo agarraba de la mano y lo jalaba y lo rescataba. Pero llega un momento en la vida en que ya no tienes el arma, el arma de tener la mano del niño agarrada de tu mano. Ya no tienes tu mano física como un arma para poderlo rescatar, sino que ahora viene a entenderse que nuestra arma tiene que ser espiritual. Nuestra alma tiene que ser espiritual tal y como el pastor cuando dice que una bestia, una fiera atrapa a una oveja, a él se conforma con que le quede la oreja y la pata de la oveja con tal de que teniendo la oreja tiene el oído para que él le pueda hablar y teniendo la pata para enderezarle el caminar. Entonces, en esta tarde yo te quiero declarar que sobre tu mano derecha vas a tener la oreja de tus hijos y sobre tu mano izquierda vas a tener el caminar de ellos. En el nombre de Jesús declaro esto y declaro sobre tu vida que te va a dar la sabiduría la inteligencia el espíritu el poder sembrador en tu boca para que cada palabra que tú des pueda impactar el corazón de ellos en el nombre de Jesús. Cuando la hija misma de Herodías entró y danzó agradó a Herodes y los que se sentaban a la mesa con él y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras que te lo voy a dar solamente en dos ocasiones un rey en la Biblia otorga la mitad del reino a la primera fue a Esther el rey Azuero le dijo hasta la mitad del reino puedes pedir reina Esther era una declaración poderosa y la reina Esther lo que pidió fue la vida de su pueblo dame la vida de mi pueblo si tan solo hubieran sido vendidos como esclavos yo no hubiera hablado porque no quería importunarte amor mío no quería enojarte quería que estuvieras en paz pero como nos condenaron a muerte yo te puedo por favor pedir no quiero reinos quiero tu corazón no quiero poder quiero tu corazón amor mío me imagino que así le haber dicho la reina Esther al rey Azuero y los escritores pues lo 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 concretizaron y el rey le dijo pero quien ha hecho esto el adversario llamado Amán se levantó en contra del pueblo de Israel para pedir la vida de los israelitas los compró pagó plata por ellos y en cambio esta otra mujer esta que danzó viene y cuando le dijeron pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino te doy si le estaba diciendo hasta la mitad del reino te doy que le estaba diciendo vos sos mi mujer a la hora de que dirías que si me estás de una vez también diciendo que si te das cuenta en cuestión de poder y entonces viene y va con la mamá vaya para más esta mujer rebelde y fea sujeta fíjese usted se fue con la mamá mamá me están dando la mitad del reino la mamá de haber pensado pues eso me toca a mí a mí nunca me ha dicho este que la mitad del reino para mí mamá mamá me están me están dando la mitad del reino que pido que pido pedí la cabeza de Juan el Bautista que tiene que ver esto con madres protectoras que tiene que ver esto con las alitas que tiene que ver esto con los hijos de la libre y los hijos de la esclava que tiene que ver eso dígame que tiene que ver usted que tiene que ver esto que esto es un ataque para un hijo de Dios mientras que la reina Esther estaba pidiendo vida esta estaba pidiendo muerte mientras que la reina Esther estaba pidiendo vida para todo Israel esta estaba pidiendo que le entregaran en su mano la cabeza del heraldo del altísimo oiga lo que le estoy diciendo Juan el Bautista es el hombre de los nacidos de mujer mayor de mayor envergadura porque él era el heraldo del rey que venía o sea que él era el profeta del altísimo mire hermano ninguno en las escrituras recibe ese título Juan el Bautista dicen es el profeta del altísimo y esa mujer con una potestad atrás que eso es de lo que le quiero hablar con la potestad atrás viene y dice quiero que merez la cabeza de Juan quiero tener en mi mano la cabeza del profeta del Dios altísimo el Dios altísimo aparece en el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Elohim en quien yo confiaré dice y abajo dice él te cubrirá con sus plumas o sea que el altísimo quiere cubrir al pueblo y esta mujer lo que quería era el profeta del altísimo no era cualquier cosa la que estaba pidiendo la cabeza del profeta del altísimo ella salió y dijo a su madre que pediré la cabeza de Juan el bautista ahora para poder sentar algo Juan el bautista nunca lo hemos visto como un salmista pero hay una escritura donde dice que él es el flautista del señor porque en lo que él toca la flauta el señor canta cantos fúnebres dice la palabra a qué comparar esta generación compararé a esta generación con los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no balastes os endechamos dijimos cosas fúnebres dijimos tristezas cantamos tristezas y tampoco se lamentaron o sea que Juan se iba a enfrentar a una generación se enfrentó a una generación insensible vea conmigo insensible y dice y si querés recibirlo Juan es aquel Elías que había de venir el que tiene oídos para oír que oiga entonces Juan es Elías Juan venía en el espíritu de Elías o sea en la intención de Elías no significa que Elías hubiera reencarnado o que hubiera regresado a la tierra significa que Juan venía con un espíritu como el de Elías cuál era el espíritu de Elías el espíritu de Elías era el que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres para que no hubiera maldición en la tierra o sea que cuando hay maldición en la tierra es cuando se rompe la conexión padres con hijos cuando se desliga una generación de otra generación cuando hay una brecha generacional empieza a haber maldición en la tierra porque creen ustedes que la brecha generacional que ahora hay es tan grande porque es un tiempo en el cual la iglesia va para arriba y la tierra está metiéndose en un tiempo de maldición la biblia dice él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al señor dios de ellos está hablando de juan el bautista y irá delante delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto esa era la función de juan el bautista que estaba pidiendo la mujer aquella la cabeza de ese hombre que llevaba en su boca la semilla de la reconciliación o sea tiene que haber en este tiempo una semilla de reconciliación para que no exista esa brecha tan grande entre padres e hijos y dice la palabra que este hombre si eso era lo que traía traía un espíritu para transformar corazones ¿cuántos de ustedes quieren ese espíritu en su casa? el espíritu de Elías ¿cuántos queremos clamar para que la brecha generacional no sea tan grande? para que volvamos a reencontrarnos para que haya una vez más un tiempo de oportunidad de recuperación para que haya consuelo entonces lo que va a atacar esta mujer esta mujer que es la hija de Herodías es precisamente la paternidad y la maternidad por lo que yo puedo entender es que en el antiguo en el antiguo testamento aparece Jezabel y luego en Apocalipsis aparece otra Jezabel ahora resulta que no es la misma Jezabel pero si es la misma potestad o sea que pudo haber sido una persona en esa iglesia del Apocalipsis que tenía precisamente el vaso listo para poder recibir el espíritu inmundo llamado Jezabel porque a veces pensamos que una mujer si se maquilla y se pone sus pestañitas un poco grandes uy es Jezabel no Jezabel opera sigilosamente muy sigilosamente en campos de gobierno ahí es donde opera Jezabel y opera con que con el objeto de desbaratar la reconciliación entre padres e hijos cuando hay un espíritu jezabélico es cuando se desbarata alguien está desbaratando la relación entre padres e hijos le voy a poner un ejemplo si usted te toca ser consejero de un joven en algún momento unos jóvenes bueno no voy a decir ni mujer ni hombre se acercaron a mí tenemos problemas con mi mamá bueno pues ustedes sujétense vayan a su casa no que nos queremos ir nada de irse quédese ahí metido en la casa aguante que los regaños de mamá son más dulces que los dolores que vas a pasar en el mundo siempre hay que respetar a la mamá hay que respetar al papá cuantos dicen todavía amén va mire pues el punto denle un fuerte aplauso al rey de la gloria entonces si estamos en el tiempo donde nos estamos asomando al día grande y terrible del señor ese es el tiempo de Elías o estamos ya en las vísperas del tiempo de Elías y aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible ese día todavía no ha venido ese día se conoce como la gran tribulación es la ira del señor contra los hijos del diablo o sea todavía no ha venido y dice que el señor va a enviar de nuevo al profeta Elías él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ¿verdad? acuérdense que estamos hablando de mujeres protectoras ahora vea lo que dice acá Atalía era la hija de Jezabel y de Acaba Atalía usurpa el trono cuando Atalía madre de Ocosías vio que su hijo era muerto se levantó y destruyó toda la descendencia real empezó a matar a todos los hijos a todos los hijos del rey empezó a destruir el linaje real vean 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 el tipo de potestad si Herodías era una Jezabel que se enfrentó contra Juan el Bautista que tenía el espíritu de Elías Atalía era la hija de Herodías en lo espiritual y a la hija no se le negó el derecho de cortar en la cabeza porque si usted se da cuenta Jezabel no pudo con Elías y Herodías tampoco pudo con Juan no pudo con Juan porque no fue Herodías la que dio el último cuentazo sino que le dejó el poder a su hija Atalía para poder pedir la cabeza del profeta que iba a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres entonces si usted lo quiere ver escatológicamente y proféticamente este es un tiempo donde está suelta esa potestad donde ahora las Atalías se han querido levantar para destruir a la descendencia real y donde como se está viniendo una ola de desconexión entre padres e hijos tiene que venir el espíritu de Elías entonces se van a presentar ataques en contra de aquellos que quieran la unificación familiar se van a presentar ataques de diferente índole ¿por qué? porque estamos en guerra tal vez usted no sabe pero estamos en guerra contra el reino de las tinieblas a veces nos acomodamos mucho en lo espiritual y dicen no, no, no todo está tranquilo no, no, no hay guerra y hay una guerra férrea y tenemos que saber cuándo envainar y cuándo desenvainar la espada si tus soldados no son muchos no desenvaines te van a ir a dar una paliada de película mejor espérate a ser fuerte y hoy vengo a convocar a todos los soldados a todos los guerreros y guerreras a que estén dispuestos a pelear por la vida de sus hijos a que estén dispuestos a pelear para que la brecha generacional se corte y que entre el espíritu de Elías y que pueda consolarnos restaurarnos y unirnos como un solo pueblo padres e hijos ancianos y jóvenes juntamente en los altares en los lugares predicando que los jóvenes no estén apartados de nosotros sino que estén a la par en una combinación de fuerzas para adorar como estaba aquel apóstol Pablo Maduro y estaba aquel joven Silas en aquella cárcel pero le decía el apóstol no temas canta 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 porque se va a romper la cárcel se van a destruir los cerrojos se van a romper esas puertas y esas cadenas de inseguridad de complejidad de todos esos jóvenes que están acomplejados que están metidos en vicios se tiene que acabar eso pero tenemos que ser investidos de poder no podemos estarnos conformando simplemente con lo que estamos haciendo no es solamente un retiro es como cuando el ángel bajaba al estanque de Siloe y entonces venía removía las aguas y todos los que alcanzaban se metían ya no más ángel que remueva las aguas aquí está Jesús de Nazaret aquí está cambiando vidas está sanando enfermos está resucitando está mire hermano Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre Dios es así entonces para ir aterrizando el mensaje hay una mujer que me llamó mucho la atención porque esta mujer se enfrentó indirectamente con Atalía sabía que Atalía tenía un poder tenía el reino en su mano tenía era terrible y viene esta mujer llamada Josaba que también era hija de rey era princesa no era cualquier gente ella tenía un principado atrás porque a veces la gente dice y por qué a este le tocó por ejemplo el ser apóstol pues porque hay una gloria atrás que dijo que yo iba a ser apóstol o que aquel iba a ser pastor o aquel evangelista son glorias una gloria es distinta de otra gloria así dice la palabra entonces cuando se habla de príncipes de duques de marqués de reyes mire el señor dice que quita y pone reyes entonces si quita y pone reyes acuérdese que detrás del rey de tiro estaba la potestad de Lucifer y detrás del rey de Persia estaba el principado de Persia que cubría y detrás del rey de Grecia estaba el principado de Grecia que cubría en tiempos del profeta Daniel entonces cada principado tiene potestades que lo ayudan porque cree usted que la reina Esther se puso su mejor vestido se puso en ayuno antes se puso en silicio en ceniza ya eso eso lo hizo en lo oculto y ya en público se presentó con su mejor vestido hermano hermana su mejor vestido cuando te quieran ver derrotada nada de que te vean derrotada arréglate límpiate ungete y ponte tu mejor vestido que te vean de gala nada de ah estoy toda chapedal vine aquí ya casi que no aguanto ah no no firmes llora en tu intimidad derrámate pega de gritos patalea si tu quieres jálate el pelo lo que tu quieras hacer bueno con cuidado también verdad no te vas a quedar así calva sino que con cuidado pero el punto es que tienes que cuando te presentes a tus enemigos que se oiga en tu boca aquella palabra que dice no te alegres enemiga mía no te alegres estoy al cien por cien al cien por cien porque el señor está de mi lado amén el señor está de mi lado cuando el señor está de tu lado nadie te puede detener que aunque se oponga quien se oponga aunque no no y no si si y si y seguirás adelante seguirás adelante alabado sea Dios Josaba Josaba hija del rey Joram hermana de Ocosías tomó a Joás hijo de Ocosías y lo sacó furtivamente dentro de los hijos de Israel quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron o sea que esta mujer se convirtió en la salvadora protectora y vigilante del próximo rey de Israel o sea cuando tú te vuelves una protectora de tus hijos una protectora en todo sentido de la palabra tú no sabes si estás protegiendo al próximo apóstol no sabes si estás protegiendo al próximo evangelista al salmista al profeta tú no sabes todavía pero lo que sí sabes es que tienes que hacerlo porque tus manos equivalen a esas alas de la gallina aunque tengas que decir vení para acá vos rebeldes métete aquí poquito aquí están las alas de tu madre a veces cuesta hermano el hombre no se comporta igual que la mujer uno de hombre es un poco más firme más duro así patojo póngase ahí siéntese haga esto la mamá es como que más así con el corazón en la mano ¿verdad? no muy convencidas hermanos yo tuve dos mamás y mis mamás son maravillosas la más grande que ya partió la presencia del señor me estaba recordando hoy en la mañana de cuando yo salí a pasear con mi papá miren, miren la experiencia salir a pasear con mi papá con el viejo vamos a ir a Matitlán no sé cuántos conocen a Matitlán bueno pero los que no conocen a Matitlán es un lago que ahora ya si uno va a comerse un pescado ahí se comió el plomo de toda la vida pero en aquel entonces todavía el lago estaba limpio y ese era un paseo entonces vamos a ir a Matitlán pero no nos vamos a ir en bus porque sale muy caro nos vamos a ir en tren montábamos el tren hermano y yo tenía un estómago pésimo no le quiero contar que me pasaba pero yo tenía un estómago malo entonces era montándome al tren y para mí era un martirio hermano y lo peor es que el tren tan despacioso que era iba como a 10 kilómetros por hora era eterno si usted me pregunta yo pienso que ese viaje para mí fueron como 10 horas no sé cuánto fue pero para mí en ese tiempo eran como 10 horas yo llegué verde ahí era traumante si mi papá decía vamos a Matitlán ya era yo clamar no le digo a quién pero en aquel tiempo también clamábamos pero equivocadamente y después cambiaron las cosas resulta que a mí no me gustaba mucho viajar entonces mi abuelita me dijo mira vamos a ir al pueblo y vamos a irnos de vacaciones yo dije Dios mío entonces ella me lo pintó de otra forma había una camioneta que se llamaba transportes higueros y tenía era chiquitita la camionetita así y tenía un super ratón no sé cuántos vieron un super ratón las películas del super ratón nunca las vieron nunca vieron el super ratón no no pertenecen a esa era de la historia bueno en mi tiempo se miraba perdidos en el espacio el zorro astro boy los thunder los thunderbirds y super ratón ah Ignacio y la gata loca esas por si usted estoy hablando en chino no se preocupe usted no va a haber nacido y eso tal vez a usted se lo contaron en la preexistencia pero el punto es que en la camionetita esta estaba pintado un ratoncito que iba volando así con su capa el super ratón entonces ella me dijo nos vamos a ir en un ratón en un ratón ahí te voy a enseñar y nos fuimos juntos y nos paramos enfrente de la camioneta vio mire yo no sé ella debe haber visto que yo tal vez estaba traumado a casi el punto de la locura acomplejado lastimado no sé qué fue lo que ella vio en mí pero me tenía una compasión tremenda le dimos vuelta a la camioneta mira mijo y vamos a ir en un camino bien bonitos vamos a ir escuchando escuela para todos y vamos a ir hablando y vamos a ir cantando yo ni con cantos ni con sándwich ni con jugo no me dejé de poner verde ese viaje me puse verde y estaba yo ay abuelita ya no aguanto no te preocupes mijo aquí traje una bolsita para que tú te desahogues sacó de su de su canasta una bolsa mágica me desahogué ya llevaba la mineral ya llevaba la alca seltzer ya llevaba el limón y ahí santos en paz fue la primera y única vez que lo hice se me quitó el mal porque hay gente que está como que dedicada a presentarse en tu vida con el objeto de arrancarte algo que te está estorbando para tu desarrollo y yo sé que esos mensajeros de Dios a nivel de Josaba se presentan en la vida de uno para salvarlo para salvarte en algún momento para decirte sabes que lo que estás haciendo te estás desviando del propósito de Dios y yo llegué a mi propósito y llegamos sanos y salvos al pueblo y empezó empezamos a ir todos los años ya no pasaba eso después me compré una grabadora y ahí íbamos oyendo música los dos o sea cambió el panorama porque decidimos cambiarlo porque decidimos cambiar la esfera que rodea nuestra casa tú eres delegada de parte del Espíritu Santo para cambiar esferas de la casa para que tu casa esté con una esfera nueva una esfera fresca de bendición donde tus hijos se desarrollen donde tus hijos digan yo no quiero salir de mi casa que no encuentro ninguna sombría en ningún lugar donde me atiendan como en mi casa y eso no se necesita ciencia ni tampoco mucho dinero se necesita voluntad se necesita amor para poder cambiar las cosas que son negativas en nuestra vida cuando tú te dedicas a eso entonces empiezas a cambiar y dice la Biblia y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años fíjese que no fue que lo escondieron por unos días y ya después era rey no seis años ese muchachito estaba creciendo y creciendo en la casa del Señor ¿en dónde estaba creciendo? ¿en dónde estaba creciendo? aleluya fíjese que tremendo esos seis años fueron años formativos a veces los primeros años de nuestra vida marcan todo lo que sigue en nuestra existencia y ese era creo que el temor que tenía mi abuelita cuando me miraba que yo venía de una existencia lastimada violentada entonces ella decía no eso tiene que cambiar van a haber golpes en la vida nadie está exento de recibir golpes pero hay que saber que a veces los golpes son necesarios pero que terrible es que sin instrucción sin enseñanza y sin un cariño certero hayan golpes seis años estuvo él metido en la casa del Señor nadie sabía que era el heredero sacando luego joviada al hijo del rey le puso la corona el sacerdote y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron viva el rey viva el rey viva el rey Josaba había la princesa Josaba había cubierto con sus manos al futuro rey de Israel al futuro rey de Israel lo había cubierto pero no lo había llevado a cualquier lugar lo había llevado al templo del Señor a veces hay mujeres que son criticadas grandemente porque llevan a sus hijos a la iglesia ay Dios ahí estás tú con el muchachito de un año que ni pone atención solo voy a hacer y ahí estás en la iglesia y la hermana así como que se envalentona y dice no, no, no aquí estoy aunque chí aquí va a oír algo desde que estaba en el vientre le pongo ahí los audífonos para que oiga el mensaje para que cuando crezca sea un predicador de la justicia como lo fue Noé en tiempos de crisis o sea cuando tú te decides a defender a tus hijos pero defenderlos en el buen sentido defenderlos y ser justas con ellos cuando cometen algún error pues se comete un error hay que corregir al muchacho si hay un hermano de la iglesia que te dice mira hermana fíjese que su hijo lo encontramos haciendo esto ay gracias ahí vamos a arreglarlo hermanito Kikín ¿verdad? cuando tú quieres ser bien para tus hijos también te gusta que haya alguien que te diga que están haciendo algo malo oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría entró al pueblo en el templo de Jehová ¿a dónde entró? al templo de Jehová vio y cuando miró aquí el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre de los príncipes y oiga los trompeteros junto al rey y todo el país se regocijaba y tocaban las trompetas entonces a Talía rasgando sus vestidos clamó a voz en cuello traición traición agarren a esta gritona haber dicho alguien ahí agarren a la gritona agarren a la que no quiere que se levante una descendencia real aquí hoy vimos una descendencia real cantar ah mire hermano rápido el religioso el legalista el acusador el juzgador uy pero si mire esa hermana que canta viera como es esa otra hermana que canta mire también como es el hermano que canta usted ni sabe quien es pues usted tal vez no sabe quien es bendito sea Dios pero Dios si sabe quienes somos con todos nuestros problemas Dios sabía quien era esa prostituta Dios sabía quien era la ramera Dios sabía quien era el publicano saqueo Dios sabía quien era la que le había tocado el borde Dios sabía Dios lo sabe desde antes que tú llegues pero Él le da la oportunidad al que está enfermo al sano ah yo no necesito a Dios pues no me necesitas está bien va a llegar el día en que lo vas a necesitar porque hermano que lindo es tener en donde refugiarte mire hoy me pasó algo estaba pensando en algo y le estaba hablando al Señor y el Señor contestando una profecía lo que yo le estaba hablando entonces digo yo pero si me está contestando Dios a través de la boca del hermano la profecía de lo que yo estaba pensando en ese momento yo no creo que eso sea que nos pongamos de acuerdo yo voy a pensar y vos decís algo eso no es así pero como hay tanta falsedad que se está moviendo ahora en los medios entonces la gente se le ha debilitado su fe pero nosotros los que creemos vamos a ver al Rey coronado en el nombre de Jesús no me diga que usted se siente bien contenta cuando su hijo sale de high school y tiene su sombrerito así con una subrochita aquí colgando y ahí está el muchachón así todavía flaco verdad algún día todos fuimos flacos hermano yo me recuerdo todavía así con suspiros algún día fui yo ese flaco pero no me va a decir usted que no se siente con su corazón hinchado de venir que el niño mire mi hijo sacó 100 en plasticina mi hijito de kinder fue el que ganó la mano del año pintada en una en una hoja la mano el dibujo del año fue el de mi hijo y que era su manita ahí pintada que decía ahí para mam ya le hice el día ahora ya se lo hice gloria a Dios mire como le toqué el sentimiento ahorita pero no es manipulación de una vez le advierto verdad más el sacerdote joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército les dijo sacarla fuera del recinto del templo no queremos a la vieja y al que la siguiera matarlo a espada una vez si tiene seguidores vuelen el cuello porque el sacerdote dijo que no la matase en el templo de Jehová vaya pues delicado el sacerdote no queremos matar a esa chusma aquí adentro sáquenla le abrieron pues paz y en el camino donde entran los de a caballo a la casa del rey ahí la mataron yo quiero declarar muerte sobre ese espíritu entonces joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo que serían pueblo de Jehová mire como se cumplió ahí el espíritu de Elías amarró dijo hey nosotros estamos hemos estado desviados por eso nos vino a esta bruja aquí a gobernar tenemos que volver a Jehová ¿verdad? porque al pueblo que no está con el señor brujos lo gobiernan y dijo que serían pueblo de Jehová y así mismo entre el rey y el pueblo todos se pusieron de acuerdo en algo hoy ¿será que nos podemos poner de acuerdo en algo? ¿será que nos podemos poner de acuerdo en que vamos a ser pueblo de Jehová? ¿será que podemos parar al chisme? ¿podemos parar a la murmuración y a la calumnia? ¿podemos por un momento ser gentes? y dejarnos de estar comportando como almáticos dígase de una manera elegante como animales dirían en el pueblo porque la palabra almático significa animal pero todos en alguna manera tenemos un animal adentro que a veces quiere reaccionar reaccionar de una manera a la cual a Dios no le agrada y si nosotros no paramos esto seguramente nuestros hijos van a heredar los problemas de nuestra alma y puede ser que algunos de los que estamos acá nuestros hijos ya hayan heredado problemas de nuestra alma pero que se diga en los últimos años de nuestra vida que cambiamos que se diga en nuestros últimos años de la vida que somos mejores que antes que se diga en los últimos años de nuestra vida que logramos alcanzar aquel premio aquel premio del supremo llamamiento que podamos decir en los últimos días de nuestra vida Señor terminamos nuestra carrera con gozo terminamos nuestra carrera en victoria por eso es que me gusta ese canto así alguien dirá ay hermano muy rockero no, no se preocupe rockero y lo que sea pero el rock se oye así pesada la guitarra él nos dio victoria así me gusta a mí así la loquera si alguien dice ¿y por qué rock? porque yo lo pedí el arreglo de rock porque a mí se me hace él nos dio victoria que reviente eso él nos dio victoria no sé cuántos dicen amén él nos dio victoria porque ¿sabe qué? Josabel significa juramento de Jehová plenitud de Jehová eso significa Josabel juramento y plenitud de Jehová así que el regalo que Dios quiere poner sobre tu vida en este retiro de damas es que tú te vuelvas una Josabel que tú te vuelvas el juramento del Señor para una generación que más adelante digas Señor yo no te pedí nada pero me distes en mi madre un regalo un regalo inmerecido que me salvó tantas veces tantas tantos momentos tantos momentos en que estaba a punto de sucumbir que se estaba terminando mi vida y vino mi madre y con una palabra de aliento de consuelo de restauración me volvió a levantar el ánimo ese es el tipo de mujeres que se necesitan no atalías no atalías mujeres de Dios con esto termino la mitad la mitad de los hijos de esos matrimonios no hablaban el idioma de Judá sino el idioma de Asdod Amón o Moab por eso lo reprendí dice Nehemias Nehemias el restaurador Nehemias el pastor Nehemias aquel que levantó la muralla aquel hombre de Dios lo reprendí los maldije y hasta los golpeé algunos de los hombres y les arranqué el cabello bien cariñoso el hermano si fuera este tiempo lo hubieran demandado por los derechos humanos pastor Nehemias a la cárcel pero no cabe duda hermanos que algunas hermanas que se dedican a la liberación se desquitan por los pastores cuando agarran a las otras hermanas te vas fuera Satanás te vas fuera afuera fuera y las hermanas salen ahí ay hermano fíjense que me duele la cabeza el diablo la tenía atada hermana yo la desaté en nombre de Jesús y les hice prometer en el nombre de Dios que sus hijas no se casarían con los hijos de esa gente de otros pueblos y que las hijas de esa gente no se casarían con sus hijos cuantos quieren eso pónganse de pie en el nombre de Jesús les dije que se acordaran del rey Salomón entre todas las naciones nunca hubo un rey como él Dios lo había elegido como soberano de Israel pero mujeres extranjeras hicieron que él pecara ¿cuántas Josaved hay aquí? parece que no agarraron el rey les dije que no estaban siendo fieles a Dios por estar cometiendo nuevamente el mismo pecado así que yo purifique a los sacerdotes y a los levitas de todas las cosas extrañas que les habían enseñado de los extranjeros y les asigné funciones a cada uno ese es otro mensaje hay que purificar oiga bien esta delegación que le estoy enviando con una unción apostólica usted está siendo delegada para ir a purificar su casa su lugar de habitación usted está siendo en esta en esta mañana constituida como una mujer de juramento con un juramento único y es vamos a proteger a la descendencia real hasta donde las fuerzas de nosotros y del Señor en nosotros nos permita vamos a proteger a la descendencia real que cada uno de los hijos hijas representados frutos de estos vientres en donde quiera que estén en este momento llegue esta profecía a sus corazones hijos vuelvan a la casa vuelvan a sus casas vuelvan a sus casas en el nombre de Jesús vuelvan al hogar vuelvan al hogar y que toda brecha generacional que toda brecha de vicio de pecado de prostitución que toda brecha que sea levantado por causa de una potestad como Natalia que quiere la vida de los hijos que quiere la vida de los ministros que quiere la vida de aquellos que quieren reconciliar al pueblo de Dios con Dios en el nombre de Jesús tomamos autoridad de lo alto y venimos reprendiendo en el nombre de Jesús a toda potestad de maldad que se levante en contra de nuestra simiente en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús un grito de guerra un grito de guerra este es el día que Dios ha hecho para nosotros para su pueblo y su pueblo dice victoria 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 toda potestad de Atalía de Jezabel y todo lo que quiera destruir a la descendencia real la desautorizamos en el nombre de Jesús y nos constituimos en hombres y mujeres protectores de nuestra casa en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor vayan con sus espadas vayan con sus banderas y que esas banderas se conviertan en la bandera de amor que dice la Biblia en el cantar de los cantares que lleven bandera de amor a sus casas sus hijos van a regresar a la iglesia oiga que se levante un clamor en este momento yo no sé cómo se llama tu hijo y tu hija tus hijos pero puedes gritar sus nombres en este momento Génesis Yeshua Génesis Yeshua hoy estamos haciendo un llamado a sus corazones para que regresen a la casa de Dios para que regresen en este momento sus corazones a la casa de Dios en el nombre de Jesús para que estén pegados todos los días de sus vidas al altar del Señor para que con sus vidas puedan honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores para que se puedan enfrentar y se conviertan en guerreros y en guerreras nuestros hijos en el nombre de Jesús reclamamos a las potestades por nuestra simiente en el nombre de Jesús una palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu corazón sanándome en Evenecer restauración Evenecer San Francisco en el nombre de Jesús de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús y de Jesús en el nombre